Vamos a continuar el recorrido que pude hacer por Granada, este pasado septiembre de 2013, dentro de la serie Las Excursiones de Ángel. Aquí veremos el barrio judío de Albaicín, y nuestro guía turístico Jesús nos obsequiará con la historia de este legendario y emblemático lugar, con su balconada a la Alhambra y Sierra Nevada. Esto es la decoración, es principalmente en primavera cuando se decoran todas las casas con macetas, etc., etc. Ahora se quita porque hace mucha calor, pero esa cerámica, esos colores típicos, el azul, el verde y el blanco, no solamente los tiestos, sino que van a ir decorando los balcones, las ventanas de las casas, etc. Mira, mira este caso, con los barcos, las ventanas, sino a los... No, eso aquí, ah, bueno, lo de lavar es la remera, es la remera. Aquí sí, no digo, aquí anda ahí, esto, 30 minutos. A ver, plaza larga, la plaza que ustedes tienen detrás, y el arco de la fecha, el arco que ustedes tienen allí enfrente. Plaza larga, lugar muy emblemático en Granada, porque hay que tomar muy buenas tapitas, ¿de acuerdo? Los cuatro, cinco euros, los puede tomar muy, muy buenas tapas, puede almorzar, puede esperar bastante bien. Aquí se realiza todos los días, todas las mañanas, desde el año 1204, un mercado, un mercado de frutos, un mercado de verduros, un mercado de vegetación, ¿sí? En relación al mercado que se realizaba ahí, el arco de las pechas, el que tenemos justamente allí enfrente. ¿Por qué se llama arco de las pechas? Porque la justicia, por supuesto, de Granada, y para que ustedes le echen un vistacito a todos estos puestos, ¿de acuerdo? Para que ustedes se lleven un recuerdo aquí del Valle de Arrecí, también de Granada, ¿de acuerdo? ¡Fica minutito! 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 ¡Fica minutito!